Amigos de Semana.com, estamos hoy en China, estamos conociendo las instalaciones de Huawei, que es una de las compañías más grandes del mundo en tecnología y telecomunicaciones. Hoy estamos en Shanghai, donde aquí en esas oficinas más de 10.000 personas constantemente están trabajando en investigación y desarrollo de nuevos productos. Vamos a ver entonces que lo nuevo que hay en tecnología y que pronto también tendremos en Colombia. Mientras en Colombia y en el mundo la tecnología 4G apenas se está masificando, aquí en China ya están haciendo pruebas con la tecnología 5G, que nos va a permitir conectarnos hasta 100 veces más rápido a como hoy lo podemos hacer con una red de 4G. Esto es a una velocidad promedio de 10 GB por segundo. Se espera que en 2020 ya estén las primeras ofertas comerciales en el mundo de 5G. Así que el gran reto es que para 2020 se puedan atender a 6.500 millones de personas conectadas y unos 100.000 millones de máquinas. Otro de los nuevos servicios que tendremos en un futuro muy cercano es este. Es que cuando ustedes estén en el estadio de fútbol, un operador puede venderles o puede regalarles también un servicio que es este. Es para que ustedes en su celular o en su tableta puedan repetir, por ejemplo, una jugada que ustedes acaban de ver en vivo. O puedan hacer especial énfasis en una de las cámaras que están ubicadas en un estadio. Otra cosa que se puede hacer es acercar, por ejemplo, a los guayos de un jugador, algún elemento que ustedes quieran ver para tener más información y comprarla en tiempo real desde su celular o desde su tableta. Uno de los problemas más frecuentes que se presentan en un estadio o en un lugar donde hay demasiada concentración de personas es la conectividad. En los estadios de fútbol, ahora para el Mundial de 2014, o en cualquier estadio en general, lo que están haciendo es colocar unas antenas como la que estamos viendo en el fondo, que se puede colocar dentro del estadio o por fuera, que como ven son antenas muy pequeñas y cada antena le va a permitir a más usuarios conectarse. Una de las nuevas tecnologías que encontramos acá en China es este cajero electrónico, donde los usuarios pueden automáticamente imprimir su tarjeta de débito desde un cajero como este. Lo único que deben hacer es escanear su ID o su tarjeta de identidad en este sensor, digitar sus datos y la máquina automáticamente va a procesarles una tarjeta débito como esta. Otra nueva tecnología que se va a imponer es la telepresencia, que es la posibilidad de compartir en un mismo espacio con personas que estén en cualquier lugar del mundo, pero sentirnos como si estuviéramos en el mismo lugar. Acá lo que se necesita es una conexión impecable de Internet unas pantallas en tamaño real con una protección especial para que el vapor y el humo de la comida no afecten la visión en las cámaras que se está transmitiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!